Autoridades del campus de UTH en esta ciudad han inaugurado el aula modelo para el estudio de casos Harvard. De nuestras aulas, que en un futuro todas serán de este tipo, como ustedes podrán observar, que son exclusivamente para discutir los casos Harvard, que es la universidad americana con la cual nosotros tenemos una alianza. El aula se encuentra dotada con toda la tecnología moderna, al igual que en otros campus. Así es, como ustedes podrán observar, están equipadas todas con lo último en tecnología. Tenemos data show, pizarras de vidrio, para comodidad de los alumnos, pues asientos con sillas giratorias, ellos pueden conectar su laptop en su propio escritorio, o sea que les damos todas las facilidades para que ellos puedan recibir y participar en las discusiones de los casos Harvard. El estudio y análisis de los casos Harvard es una herramienta que complementa la educación de los estudiantes de la UTH. Así es, esta es una oportunidad que se les da a nuestros alumnos para que ellos discutan casos prácticos que se dan en las empresas y están estos actualizados, o sea que no hay ningún desfase y por lo tanto ellos cuando salen, salen con experiencia ya en el ámbito profesional. La UTH continúa en matrícula y anuncia la oportunidad para seguir estudiando a pesar de tener cuentas pendientes. Claro, la matrícula está abierta, nosotros estamos hasta el 30 de mayo dándole la oportunidad a todos los alumnos para que se vengan a matricular y también aprovecho la oportunidad para avisarles a aquellos alumnos que han tenido problemas económicos que la Junta Directiva nos aprobó darles una condonación para que ellos puedan continuar sus estudios. Así es, así que no deben desaprovechar esta oportunidad y esperamos tenerlos abiertos. Ya saben que estamos nosotros aperturados acá desde las 8 de la mañana hasta las 9 y 30 de lunes a viernes y los sábados y domingos estamos hasta las 5 de la tarde y los domingos hasta las 12 del mediodía. Siente el orgullo de ser catracho, apoya las caravanas de identidad. El sábado 18 y domingo 19 nos vamos Paco Mayagua. Osvaldo Castillo, Telepeoreso. Siente el orgullo de ser catracho de compaños.